¿Cómo lo supiste? Lo sé, desde que ella me dejó... ¡Oh, puta que sad! Es que a mí me hacen gracia los insultos No, tío, no vale Esto no vale, es que ¡Puta que sad! ¡Hola! Soy Lina Estamos otra vez en Gacha Life Y hoy les traigo un nuevo reto Porque hice... ¿Qué te pasa? Estamos con Dani ¡Hola! Ahí está, yo te habla Hace poco hice un intenta no llorar Y ustedes me pusieron en los comentarios varios ¿Por qué no haces un si te ríes pierdes? Así que dije, vamos a traer a Dani ¿Te animas a hacer un si te ríes pierdes? Es puesta mitad de no reír Ah, sí Se nota, sí, se te ve como tenso, serio ¿Ves? Así que bueno, chicos Me mola la nariz Para mostrar la tensión, hago así Ok Así que bueno, chicos Antes que nada No olviden dejar muchos likes Para más videos de este estilo en el canal Y si quieren la segunda parte del Intenta no llorar en Gacha Y poniéndole historias a Dani también Así que dejen su like Si no están suscritos Los invito a suscribirse Tanto a mi canal Como al de Dani Que lo tienen en la descripción Así que pasen Suscríbanse Y recuerden también Chicos Que tienen Al creador original De estos videos Que vamos a estar viendo En la descripción Así que ¿Estás listo para empezar Con el Si te ríes pierdes? ¿Por qué no respiraba? O sea Es solamente no reírte No hace falta no respirar Ni nada de eso Tengo que mirar a la pantalla Porque puedo hacerme loco Y hacer tipo así No, eso es trampa Y no quiero que lo hagas ¿Escuchaste? Ese es lo que hago con las películas Trampa Trampa Así que bueno, chicos Es verdad Sin hacer trampa Creo que voy a perder Pero empecemos ¿Estás listo para empezar? Sí Ok, como ya les dije Tienen en la descripción El video original Y vamos No sé quién jugamos a encontrar Saltier Un par Porque ya lo había visto Entonces obviamente Nada que Me parece muy loco Que hizo un especial 1800 subs Es verdad Pero bueno A ver, vamos Esto ya vas a salir otra vez Ay, esto es de Germán Ay, mamá Que aburrida Todo el día de fiesta ella Ay, ya Y seguro tú a mi edad Eras una santa Obvio que sí Yo a tu edad Era una muy buena niña Te estás riendo Te estás riendo Sí, una santa Te estás riendo Te estás riendo Te estás riendo Te has perdido Te has perdido No, perdí ¡Ah! Lo siento Lo siento Lo siento Pero es que No hace gracia La foto súper random Que pone Aquí está Mira esto ¿Y tú ya vas a salir otra vez? Ay, mamá Déjame Nunca me dejas pasarla bien Y mi duda es ¿Por qué la madre Es un perro? No sé ¿Te has fijado? Sí, sí ¿Y por qué la hija Tiene un tatuaje en la cara? Bueno, ¿por qué no? Ojalá A mí no me gustan los tatuajes en la cara Bueno, pero que a vos No te gustan No significa que a la gente Puedan gustar Bueno, bueno Y por qué la madre parece Ah, pero por qué la madre parece más joven Sí, eso sí es rara Es como la madre parece la hija Chocolates Chocolates ¿Por qué es que es este helado? Este, este helado Este helado No lo No, no, no lo tiene Es el mismo que ese Pero diferente sabor ¿Por qué es este helado? Sí, sí Son iguales Bien del mismo helado Así es, así es Así que Dejanos nuestro helado en par Y déjanos comer Si yo digo Que este especial Es por ya ti es Te reíste Oye, ¿qué estás enfermo? ¿Por qué haces esto? No, no te preocupes No te preocupes Tú sigue comiendo tu helado bonito Chiquito No te preocupes No Lo estás defendiendo Vamos a averiguarlo Pero es que hay una cosa que no entiendes Que está súper loco de la cabeza ¿Qué? A ver Le tiene helado porque era de vainilla, ¿no? Sí Y no le gustaba Y luego le dice Bueno, tú sí Porque tú tienes de chocolate ¿No? Que bueno Dice, bueno Muy cuero Muy bien no está Pero dice Bueno, a ver Hay gente que capaz Yo que sé Hay gente que odia la vainilla Todo en este mundo puede pasar Puede ser muy loco Pero bueno A ver A mí no me gusta la vainilla ¿A ti qué te pasa? Odia la vainilla Pero luego De repente Como le está defendiendo Y está así Y le tiene el chocolate Y le tiene el de él Pero bueno Y cuando dice Chocolate Chocolate Eso me gusta A ver, vamos a seguir Dani se volvió a reír Va, sonrió No se empezó a reír así de a lo loco Pero se rió Es un locero de verdad Dicen que es un locero Hola ¿Hay alguien ahí? Sí Porque gritó, ¿verdad? No, pero lo que gritó Cuando salieron Es lo de la reconcha Sí Vamos a averiguar Si es un locero de verdad Hola ¿Hay alguien ahí? Es la reconcha Ok muchachos Sos nuevo Así que te tengo que explicar Un par Es bueno Es bueno Pero que tú eres argentina Bueno, pero me causa gracia No, a mí no ¿Seguimos? Bueno ¿Qué le dice una piedra a otra piedra? La vida es dura ¿Cómo lo supiste? Lo sé Desde que ella me dejó Oh, puta que sad Es que a mí me hacen gracia los insultos No, tío No vale Esto no vale Es como Puta que sad Ay, por favor Lo puedo poner otra vez Sí, sí, puede Es una otra piedra Ay, no te das la sensación Hay veces Nada que me Pero que te escuchas aquí No Daniel está paranoico No, para, para Porque en serio Cuando tú estás hablando Hay veces como que escuchas algo robótico aquí Chico No 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 te estoy hablando ¿En serio? ¿En serio te estoy diciendo? No, no No, ahora voy a ser yo el loco de la familia No, para, para Yo cuando estoy hablando hay veces Como que Como que Sigamos, dale ¿Vuelvamos a la piedra? La vida es duro Cuando a ti estás así como puta que sad ¿Cómo lo supiste? Lo sé Desde que ella me dejó Oh, puta que sad Creo que podía escucharlo 70 veces Y nos seguiríamos riendo O sea ¿Qué es? Esto es 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 Eso ya es La rosa De Guadalupe ¿No? Así es Que era de este De quien estabas enamorada Maldita iniciada Sí, sí, sí Ay, lo voy a decir Porque esto me ha hecho gracia Es raro verlo con las canillas Que no vas a olvidar En tu vida Y parida Del demonio ¿Por qué? Igual Igual hay que decir Que yo me río Por la situación Pero se rayan Hardcore Sí, nunca vi un video No, no Se pasan Hardcore Por lo que se pasan Ah, sí, sí Sí, sí, sí Pero igualmente Chicos Esto no es acto Para la televisión Ni mucho menos Es como Muy malo O sea El mensaje que da Es malo por todos lados Mira ahí se olvidaron De poner las caras No, también 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 Chicos Nunca vi la rosa De Guadalupe Tengo que decir Que esto lo vi Esta escena particular La vi en internet Pero nunca vi De qué trata La rosa Guadalupe Mira esto Mira esto Vuela No se lo ocurra Te cae Es un chico Te tiró No, no, no Se cae él solo ¿Eh? No, la suele feliz ¿Viste? No, bueno A ver Supongo que Chicos Yo creo que No, 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 no Te juro que Me escucha En serio Tío Seguimos No Bueno, sí No Bueno, sí A ver No ocurran pegarle Otra vez Al chico Lo vi caer Siete veces Chicos Por favor Esta mujer Está loca Se le ha metido El demonio Se le ha metido Hola, yo me llamo María Pero me pueden decir Mari Ay, yo me llamo Carolina Pero me pueden decir Caro Hola, yo me llamo Penélope Díganme Penélope ¡Pelo, peluche! Así es Todo un peluche Pelo, pelo, yo Peluche Lo puede abrazar Querer abrazar Y dormirte con él Bueno No te das la sensación De igual, eh Ahora lo voy a decir Valentín Si estás editando esto Dalila Que es lo de Cuadra, viste Círculo de Valentín La voz La voz Escucha Que capaz Puede ser que sea verdad, eh Escucha ¿Te acuerdas, no? Pero cállate Bo, cállate Buenas noches, pelito Buenas noches ¡Pelo, peluche! Y si me odias ¡Cómpralo! ¡Pégale! ¡Rómpelo! ¡Tiene beneficio! ¡Aaah! Se rayan un huevo Tenía que no reírme Pero no puedo evitar reírme Se rayan Ok, va La P con la E E La L con la O Es un meme muy conocido La T con la A La T con la A ¿Qué dice entonces? Toma Toma ¿Estás bien? Respirá Respirá Es que chicos ¿Tú has visto el original? Es como Chicos Hay que ser muy cruel Porque además Es la de mamá Que creo que le está enseñando Y la hermana Grabando Y luego la madre Se acaba riendo De la hija Y la hija llora Y encima le están grabando Y la nena llorando Pobrecita No puede ser Vayan a ver el original Si no lo vieron Pobre nena Igual Así que bueno chicos Hasta acá vamos a llegar por hoy Intentamos no reírnos No podría decir No podría decir Que no salió todo bien Pero bueno No olviden dejar muchos likes Comentar Suscribirse Tanto a mi canal Como al de Dani Que lo tienen en la descripción Así que pasen y suscríbanse Y ahora sí les digo Que será Hasta la próxima Chau Mua